Saludos amigos de 829 Music Gracias por estar conectados con nosotros Un video tremendo señores que ha circulado en las redes sociales y que ha puesto a muchas personas ansiosos, nerviosos con miedo de decir y de hacer algunas cosas durante van caminando en las calles porque temen que se arme un problema de machetes Esto sucedió en el sector Villapinales de Constanza pues ha surgido un video que muestra un terrible pleito a machetazos en el sector Villapinales de Constanza Este incidente ha generado gran preocupación en la comunidad ya que pone de manifiesto la violencia que puede surgir en situaciones conflictivas Las autoridades locales según dicen han tomado medidas para investigar y dar seguimiento a este suceso con el objetivo de identificar a los responsables y garantizar la seguridad de todos los residentes Quiero que ustedes junto conmigo puedan ver el video para que puedan interpretar exactamente a lo que me refiero Adelante Melaza Pues es fundamental recordar que la violencia no resuelve los problemas debemos promover el diálogo pacífico como forma de solucionar cualquier conflicto Miren uno de estos heridos señores les muestro la foto pero también nos llegó la información de que fueron trasladados hacia el hospital municipal de Constanza ¿Cómo es posible que en esta altura del juego todavía existan estos tipos de pleitos? Para cualquiera de un sector alto de esta sociedad fuera algo extraño pero nosotros que estamos acostumbrados que estamos en los barrios sabemos que es común el pleito en machetes sabemos que es común que alguien le caiga atrás con un pulsón con un sacaígado con un lenguemime con todos los nombres que llevan esas cosas que utilizan para pleitos todos los días vemos y ayer hablábamos en otro video de 30 mil armas blancas que ha capturado la policía nacional 30 mil sin embargo todavía los pleitos se ven a diario todavía tenemos que tener sobrellevar entre nosotros estos problemas pleitos a machetes a cuchillos señores no es con bala que la mayoría de gente le quita la vida al otro no es con bala la mayoría son con cuchillos la mayoría son con machetes con objetos raros que uno a veces ni cree que existe o puede existir algo así pero es más duro uno caminando por la calle encontrarse con un pleito así uno siente que a uno también le van a dar uno siente que el pleito va con uno y viene el miedo como dice la nota dice que las autoridades locales han tomado medidas para investigar y dar seguimiento a este suceso con el objetivo de identificar a los responsables y garantizar que debe ser lo más importante de la seguridad de los residentes constanza que dicho sea de paso es uno de los lugares más visitados por lo menos a conocer montañas y demás un sitio hermoso señores de muchos trabajadores también porque es un pueblo donde se trabaja bastante donde se trabaja sobre todo la cosecha la producción agrícola entonces vamos a cuidarnos un poquito más cualquiera puede andar en la calle con un machete principalmente en lugares como ese que se trabaja la agricultura entiende entonces estos pleitos se pueden volver comunes cambiando de información mientras tanto quiero que vayan dando like a este video comentando y diciendo que ustedes opinan ahora voy a hablarles de otro tema porque confirmaron la prisión preventiva para los acusados de quitarle la vida al niño al niño Yosel en Santiago ustedes recuerdan de esto lo que pasó cuando venía con el papá en el aeropuerto que lo tirotearon pues el juez de la oficina judicial de servicios de atención permanente del distrito judicial en Santiago ha aceptado la solicitud de la fiscalía y confirmó la prisión preventiva a los seis hombres acusados de quitarle la vida a tiros al niño de nueve años ustedes recuerdan el trágico accidente que fue en la circunvalación de Santiago cuando venían del aeropuerto que aparentemente era detrás del padre que andaban eso fue en abril el 19 de abril pues la decisión del juez Julio Araujo de ratificar la prisión preventiva por un periodo de doce meses que había sido impuesta previamente el cinco de mayo es acorde a la gravedad de los delitos cometidos por los imputados estos individuos se asociaron con el propósito de cometer este homicidio y de robar las pertenencias de los familiares del niño Yosel Luis Félix pero también los imputados implicados identificados como Tomás Peña Morel Derling Javier Marcano Martínez también César Junior Ulloa Cuevas también Luis Ángel Vargas Brito José Manuel Almonte Santana y Elian Martínez Sánchez pues seguirán detenidos en el centro de corrección y rehabilitación de Rafay en Rafay hombres en Santiago mientras también la policía la fiscalía en este caso la fiscalía también el ministerio público completo debe hacerlo todo pues continúan con la investigación del caso que ha sido como identificada calificada como compleja pero la fiscalía de Santiago que es representada por la fiscal litigante Marta González ha presentado pruebas según lo que dicen los testigos estas pruebas fortalecen su investigación y se está preparando para presentar una acusación formal contra el grupo acusado de quitarle la vida al niño José Luis Félix y lo peor es recordar la historia de este niño miren el rostro ahí señor póngame señor director póngame la imagen miren este pobre niño en lo que todavía se está hablando después de haber perdido la vida y ahí en la otra foto entonces ustedes ven ahí a los acusados de cometer este crimen qué pena señores este es un caso muy penoso principalmente para esta familia ahora ustedes qué opinan qué creen de esto comenten compartan el video suscríbanse al canal active la campanita de notificaciones así cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales en instagram en facebook también en twitter ahí estamos como arroba 829music y el mío el mío personal que es arroba adam lester gracias por el cariño y gracias por el seguimiento nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video